Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para pasar un poco de miedo con Resident Evil 2 Remake que saldrá dentro de muy poquito, en enero, ahora veremos si acaso alguna fecha, creo que era para el 25 de enero así que bienvenidos al canal, esto es Vídeo Bitácora Lo que os decía, Resident Evil 2 Remake, he visto, hemos visto, yo creo que todos hemos visto a estas alturas tanto el trailer que nos trajeron en el E3 como el gameplay que nos mostraron después de las conferencias y solo tengo que decir una cosa, hype a tope, hype a tope y me parece que se va a ver incluso mucho mejor que el Resident Evil 7 por lo que hemos podido ver está todo mucho más chulo, así que hay un par de noticias, varias noticias en Vandal, las que os quiero enseñar hoy si le he criticado un poco, vamos a decir, desde el purismo a este juego de tener cámaras al hombro de tener, usar cámaras al hombro, es decir, con movimientos totalmente en 3D, en escenarios en 3D en el que podemos, vamos a decir, interactuar mejor con el escenario, con los tiempos que corren además pero mucha gente le ha achacado a este juego esa falta, vamos a decir, de esa falta de espíritu de lo que era el original y yo creo que no solamente esto es un remake, sino esto es un mejorado del juego clásico así que creo que la cámara al hombro le va a sentar muy bien pero Capcom intenta explicar esto un poco, ya veis ahí en la noticia lo que nos dicen Capcom experimentó con cámaras clásicas en Resident Evil 2 Remake una noticia de Ramón Varela y en principio lo que nos dicen es que no va a haber una versión para Switch pero veremos más cosas sobre esto adelante dicen, el remake de Resident Evil 2 ha logrado el apoyo mayoritario de los fans pese a cambiar las cámaras fijas del original que utilizaba fondos pre-renderizados pero obviamente Capcom estudió una vista similar en la nueva versión vale, lo estudió, pero no creo que ahora 2018 sea tiempo de volver atrás y tener escenarios pre-renderizados principalmente porque la interactividad con el escenario, con el entorno, con los objetos con todo lo que nos vamos a encontrar ahí, incluso los enemigos no es tan buena no es tan inmersiva como lo podemos encontrar ahora y estamos hablando de tiempos en los que la cámara estática y el fondo pre-renderizado era lo mejor que se podía dar sin tener que entrar en rollos demasiado heavy que hicieran que el juego a lo mejor perdiera calidad por otros sitios así que yo creo que en los tiempos de Corrin es súper acertado desde luego teniendo en vista el gameplay que nos han enseñado que es una auténtica pasada sigo leyendo Mike Loon de Capcom fue preguntando durante el E3 si el equipo había pensado en vista subjetiva ya que utiliza Resident Evil Engine, el mismo que Resident Evil 7 y el próximo Devil May Cry 5 apuesto que fue comentado en algún momento del desarrollo porque está construido en el mismo motor de Resident Evil 7 decía hemos experimentado cosas como la cámara sobre el hombro cámaras fijas en las esquinas pero al final decidimos el hombro porque parecía lo correcto para este producto yo también, visto el gameplay, estoy súper de acuerdo con eso pero totalmente de acuerdo con eso y bueno, en principio lo que dicen es que descartan la versión para Switch ya veis, el remake está anunciado para Playstation 4, Xbox One y PC y se le lanza este 25 de enero sinceramente, nadie nos lo esperábamos ahora puede salir un montón de visionarios del pasado que decían, que ellos decían que iba a salir no, nadie tenía pensado que este juego iba a salir tan temprano es más, la gran mayoría de gente a la que le he oído hablar de este juego decía que seguramente iba a ser un juego o intergeneracional o directamente de la Play 5 o si, o bueno, Xbox Two o sea como sea que les llamen a las siguientes generaciones así que, lo dicho chicos ahí creo que hemos fallado todos 25 de enero, increíble dice sobre una adaptación a Switch responde que en este momento no está prevista me imagino que es mucho el trabajo de adaptación que hay que hacer a esta máquina que en principio no está preparada para todo esto si hubo Resident Evil 7 tampoco ha sido llevada a la consola de Nintendo aunque se puede jugar con una versión en la nube esto es lo que sabemos de Resident Evil 7 pasamos a la siguiente noticia ¿de acuerdo? y dice Capcom descarta lanzar Resident Evil 2 Remake en Nintendo Switch a esto por eso no he profundizado mucho en la opinión sobre la primera noticia una noticia de David Daniel Scandel y dice no hay planes por el momento para la consola de Nintendo vamos a seguir leyendo Capcom descarta Resident Evil 2 Remake en Nintendo Switch al menos por el momento no se han cerrado ojo pero igual tiene un poquito de trampa esto y es que según sugiere la empresa han querido centrarse en PC y las otras consolas ¿por qué? pues yo creo que en principio porque todo esto se desarrolla bastante paralelo en estas tres plataformas tanto para la de Microsoft Sony como para PC es decir son entornos muy similares en la que adaptar un producto a las otras plataformas no es tan complicado no es el caso de Nintendo Switch eso sí dice sigue quedando una puerta abierta a que la situación cambie aunque por ahora no parece que vaya a tener lugar es decir que no les han negado la oportunidad el juego lleva mucho tiempo anunciado pero se mostró finalmente en el E3 2018 ahora nada ayer prácticamente para PC, Xbox One y Playstation 4 aún así los aficionados esperaban que la compañía apostara por lanzar el título también en Nintendo Switch Mike Loon director de la de Mark & Capcom ha negado que en la compañía estén pensando en lanzar una versión para Nintendo Switch aunque deja una puerta abierta para que la situación cambie en el futuro al ser preguntado sobre posibles planes de ver el juego en Switch Loon explica que no no en estos momentos o sea es una negativa con la puerta abierta a futuro no en estos momentos queríamos centrarnos en Playstation 4 Xbox y PC por ahora vamos a seguir con las siguientes noticias ¿de acuerdo? y luego ya daremos un poquito de opinión mientras vemos el gameplay ojo vamos a ver el gameplay de Resident Evil 2 Remake dice Capcom plantea llevar más títulos basados en la nube a Nintendo Switch todo viene un poco hilado por eso no estoy profundizando ahora dice Resident Evil 7 se ejecuta así en la consola de Nintendo ya se está ejecutando parece así en la consola Nintendo una noticia de Alberto González también de banda dice Capcom llevó Resident Evil 7 a Nintendo Switch mediante el juego remoto en la nube todo este cloud computing que nos lleva los juegos ejecutados en sistemas remotos en servidores remotos en peces remotos y nos hacen llegar el vídeo simplemente el vídeo a nuestro monitor nuestra pantalla nuestro lo que sea en este caso será la Nintendo Switch pero la fuerza el músculo lo están poniendo servidores más allá solo necesitamos una buena conexión en principio cojonudo cojonudo vamos a ver por qué y vamos a ver por qué no ¿de acuerdo? dice una técnica que permite renderizar el videojuego en servidores externos y a través de internet trasladarlo al hardware de la máquina de Nintendo en un escenario en el que la empresa japonesa descarta una edición o port de Resident Evil 2 Remake en la híbrida ¿hay espacio para más juegos basados en la nube? Capcom dice que sí esto en principio se pinta súper chulo y no está mal no está mal pero veremos por qué no me convence estudiando nuevas fórmulas en el streaming dice mientras empresas como Microsoft ponen toda la carne en la asadora en esta tecnología y se empieza a vislumbrar un futuro basado en el streaming para las consolas Capcom se plantea seguir apostando por esta tecnología como manera de llevar sus grandes producciones al chipset más limitado de Nintendo Switch y ahí está donde está el fallo esto tiene un chipset mucho más limitado que el resto de plataformas para evitar excesos de temperatura para evitar excesos de consumos de batería y por eso no puede arrastrar este tipo de juegos triple A de último momento en la generación es decir son los mejores juegos triple A que están saliendo para la generación los últimos que salen y es normal que se piense que la Nintendo Switch no pueda arrastrar este tipo de juegos en un futuro según ha especificado un representante de Capcom al Wall Street Journal la empresa seguirá estudiando adaptar nuevos videojuegos en este formato al parecer el juego ha tenido una buena acogida y no sería de extrañar que su experimento se expandiera a otros títulos o salas y dicen ahora así funciona Resident Evil 7 Cloud Version Resident Evil 7 es una versión en la nube del juego para Nintendo Switch es decir el usuario se descarga un cliente mínimo 42 megas este es el que se va a encargar de enlazar nuestro equipo vía internet con un servidor remoto que nos sirve la imagen es decir y dice y todo el juego se ejecuta en servidores remotos de esta manera es perdirse una conexión permanente a internet para jugar obligatorio por supuesto y aquí es donde hay gente que no va a poder mantener esta conexión estable por problemas de calidad de conexión es una pena pero espero que en el futuro se vaya solucionando todo esto claro dice el título no se compra sino que se alquila y aquí es la parte en la que yo decía no me gusta esta historia de acuerdo dice los primeros 15 minutos son gratuitos para probar el título es como si fuera una demo y luego se paga 2.000 yenes unos 15 euros para tener acceso durante 180 días es decir 15 euros al semestre 30 euros al año sería de acuerdo entonces al de 15 años se nos acaba al de 15 años al de 15 semanas no coño al de 180 días 6 meses se nos acaba ese tiempo de haber podido jugarlo ese alquiler dice el juego incluye todos los contenidos adicionales que se fueron publicando de momento no está disponible en España esto está funcionando así en Japón me imagino que porque están probando a modo de beta todo este cloud computing todo este juego en servidores remotos todo este juego en la nube ¿por qué no me gusta? porque por 15 euros me parece que no es caro pero solo podemos jugar 180 días es decir no podemos dejarlo para más adelante se trataría de no instalarlo sino suscribirnos al juego y jugarlo en esos 6 meses no está mal pero no me gusta la idea yo como soy bastante coleccionista y me gusta tener mis cosas en la mano y sentirlas y aunque sea en formato digital me gustaría tener los juegos completos esta fórmula no me gusta me gustaría ¿cómo? si por ejemplo me dijera Nintendo o Capcom que me da el juego por X dinero más digamos por 30 euros o 40 o 50 o a precio normal no me importa 60 euros tener el juego completo para cuando yo quiera jugarlo ya sea hoy o dentro de 18 años o dentro de 6 meses o dentro de 3 años me gustaría tenerlo completo a mi disposición esa es mi idea y así si me parecería más lógico pero yo no bueno hay mucha gente es verdad que compra un juego nuevo de salida lo termina en un volao en un par de días en una semana incluso se terminan los juegos más largos e inmediatamente pues lo ponen 20 euritos más barato de lo que les costó a ellos recuperan esa parte de la inversión que han hecho ya han jugado al juego y ya no tienen el juego es un poco no sé por darle un símil en cuanto a lo digital y el cloud al físico y el comprarlo y revenderlo es un poco por darle esa historia pero yo como soy coleccionista a esta historia a mí no me hace mucha gracia la verdad seguimos con la última noticia de acuerdo dice Resident Evil 2 Remake tendrá voces en español esto sí es una buena noticia lo están haciendo desde Resident Evil 5 me parece la gente de Capcom están doblando no sólo los diálogos sino también las voces esto está muy bien tío dice el esperado juego de Capcom llegará doblado al castellano como las últimas entregas de la saga un artículo de Jorge Cano esto me encanta esto sí me gusta de acuerdo una de las grandes sorpresas del E3 2018 ha sido la presentación por todo lo alto dice Resident Evil 2 Remake y ahora os podemos confirmar que llegará a España con voces en español según fuentes consultadas por Vandal aunque el juego original del 98 se lanzó con voces en inglés como todo Resident Evil hasta el quinto ¿veis lo que os contaba? desde Resident Evil 6 en 2012 todas las entregas principales de la saga han llegado con voces en castellano así que el Resident Evil 5 también salió en inglés vale ahí me he equivocado desde el Resident Evil 6 están siendo en castellano incluidas las dos entregas de la saga Revelation y el Resident Evil 7 dice una de las excepciones en los últimos tiempos fue el Resident Evil 0HD Remaster que se lanzó en 2016 sin incorporar nuevo doblaje aunque al tratarse de una remasterización fue comprensible esta ausencia bueno comprensible sí comprensible pero bueno Resident Evil 2 Dreamake es un juego completamente nuevo y por ello contará con voces en español bueno total vuelven a anunciar cuando se va a a vamos a decir a lanzar y aquí estaríamos viendo el gameplay que nos ha servido en este caso la gente de Capcom de acuerdo lo tenemos aquí voy a ponerlo para mí también en pantalla completa este gameplay y ya veis las cinemáticas son espectaculares esa estética de ordenadores viejos de los años 80 quizás los veis esos portátiles tochacos que había con pantallas pequeñitas que eso que será Windows 95 y ya veis cámaras de seguridad este hombre que pide ayuda tengo las voces quitadas no las estoy oyendo para que no se me mezclen con lo que estoy diciendo yo y así poder silenciar luego el gameplay de acuerdo silenciar no simplemente que no haya fijaros el mapa como mola lo podemos ver ahí y la cámara al hombro lo que os decía fijaros que bien se ve el tema exploratorio el mapa también me ha gustado como ha parecido y todo el ambiente hay que decir que no tiene nada que ver con el juego original esto es mucho más oscuro bueno hay mecánicas nuevas ya habéis visto de cómo se abre esa puerta de pasar por debajo de esa esa verja vamos a decir no es una puerta es una verja y ya veis super super oscuro el ambiente es decir la inmersión yo creo que va a ser 20 veces mejor la inmersión en el juego sentir que estamos nosotros jugando más en primera persona que lo que hacíamos antes la cámara fija y escenarios re renderizados lo que traía es una sensación más alejada respecto al personaje y esto es tenerlo casi casi como si estuviéramos jugando nosotros y ya veis hay la rejilla de apuntado y todo lo oscuro que se ve salvo la zona exacta a la que a la que estamos apuntando en este caso con la con la linterna y bueno esta mecánica también que veis es nueva de mover partes del escenario que antes no podíamos hacer como este armario que estaba inclinado ¿no? el ambiente es lúgubre es oscuro está de puta madre me está gustando mucho se ve espectacular el juego eso sí os voy a decir y todas estas manchas verlas cerca estas manchas de sangre etcétera del escenario esto antes no lo podíamos ver simplemente las veíamos fijas en los escenarios que ya estaban pregrabados pero aquí es diferente se nos abren las puertas según entramos y ya sabéis antes cómo era esto que clac le damos para abrir se oscurecía la pantalla se abría la puerta y pasábamos y ahí se abría el nuevo escenario ¿no? y aquí no vemos eso no hay transiciones y a este se lo están madre mía se lo están zampando por el otro lo hemos visto salpicones de sangre ¿no? buah buah vale el gore el gore es cien veces mayor que antes madre mía tío mira todas esas vísceras ahí se ha quejado mucho la gente de la cara del león ¿no? del león S. Kennedy se llamaba león S. Kennedy y pero bueno es que ¿qué queréis? después de décadas ¿no? de que se estrenó este juego que tuviera la misma cara cuando ahora se utilizan hostia disparale disparale tío no le está dando no se podía pensar en que se pareciera fielmente al original ¿no? ¿por qué? uy que le muerde pues porque ahora se utilizan sensores de captura de movimiento y el actor es imposible que sea alguien tan 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 parecido como para decir que es el mismo ¿no? ¡buah! bueno ya vemos ¿no? ahora nos ha parecido grande en pantalla en nuestro estado de salud y eso mola vamos vamos oh le está volviendo a morder ya veis ¿no? vale se ha deshecho de ellos antes yo creo que lo que pasaba es que cuando el zombie estaba en el suelo le aplastaban la cabeza y esta vez no lo ha hecho y más le vale curarse se buquea mirar lo que no vimos en los escenarios anteriores del juego original son servicios baños y parece que han rediseñado los escenarios no son iguales ya nos han dicho en Capcom que los escenarios no pues tío espabilateo te van a matar los escenarios no son 100% iguales han cambiado muchas zonas han cambiado las mecánicas han mejorado las mecánicas hay nuevas mecánicas incluso hay nuevos movimientos y va a haber nuevas maneras de interactuar con los puzzles puzzles nuevos es decir que esto va a seguir el hilo argumental del primer vamos a decir del original Resident Evil 2 pero añadiendo mejoras y muchas cosas que van a hacer que también los que hemos jugado no una vez yo este juego lo habré jugado 5 o 6 veces pues tengamos también cosas nuevas que ver ¿no? vamos vamos no sé si se ha terminado de curar León en este juego pero desde luego tenía que estar con muy bajito de energía ¿no? y ya veis no hay transiciones entre escenarios salimos y directamente ya estamos en el escenario ¿no? no como sucedía antes y fijaos en este hostia que tiro al lado en toda la cabeza fijaos en este zombie vamos a decir que era diferente no era el típico zombie pues este ha salido gordo pese a ser de también un poli antes ya sabéis que salían todos pues muy iguales ¿qué está pasando aquí ahora? ¡oh! le acaba de enganchar por la pata ¡yeah! ¿y este quién es? ¡ah! y ya veis como le he pisado la cabeza ¿no? no sé quién es ¡ah! 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 ¿cómo se llama este? ¡Marvin Branagh! efectivamente este es el que todo el mundo le conocía como Will Smith y estaba moribundo en uno de los creo que es en la habitación de la caja fuerte bueno a estas alturas yo no voy a hacer spoiler a nadie porque este es un juego muy viejo ¿eh? pero vamos que ¿qué ha pasado ahora? ah bueno pues aquí nos han dejado esta peña no sé qué coños quiénes son los de GameSpot vamos a volver al gameplay ahí vale seguimos aquí y vale todas estas cinemáticas evidentemente no estaban en el juego original todo esto es nuevo y le está o marcando algo en su cuaderno o le ha dado un cuaderno de notas ¿vale? le está dando un bueno el modo de escape por el parking ¿no? lo hemos visto ahí en el texto bueno las cinemáticas hay que decir que están hechas súper chulas la iluminación es súper buena no estoy oyendo lo que está diciendo no sé si hay una música de fondo o qué pero desde luego lo que estoy viendo me está encantando con ese ordenador viejo detrás ¿qué le ha dado ahora? no sé lo que es no sé lo que le ha dado ¿eh? no me he quedado con ello bueno le está diciendo pues cuáles son los siguientes pasos que debería de dar vamos vamos marcha y ahí se queda sentado no he hecho un cristo evidentemente está herido luego infectado pero bueno aquí vuelven a hablar estos esta panda pesados me vuelvo un poquito más adelante en el gameplay aquí donde se ve a León otra vez corriendo y mirad esta mecánica esta mecánica la he visto en otro gameplay que he visto antes en la que con el cuchillo se abre esa caja y ahora se ve la verja abriendo esta es una mecánica nueva también y fijaros que bien se ven los escenarios gracias a esta a estos entornos 3D y cámaras al hombro ¿no? o y las hierbas las hierbas no podían faltar en un en un Resident Evil ¿no? esas hierbas que nos curan esas hierbas que potencian otras hierbas y esas hierbas que eliminan el veneno ¿no? y fijaros lo angosto que se ve en esos escenarios así con poca iluminación cuando entramos por primera vez en la que solo tenemos esa linterna y está muy chulo ¿no? esas también es una mecánica nueva la linterna la de ponerla delante o encima del arma para poder apuntar ¿y esto tío? hostias ¿qué tiene? la cabeza partida en dos mmm qué asco buah 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 aquí se han salido los de Capcom tío aquí se han salido los de Capcom y esto ha tenido que ser obra de un Licker porque esta es la zona más o menos y hay que hay buah chaval un tío ahorcado por la boca tío esta es la zona en la que aparecía el Licker yo creo el escenario es diferente es diferente seguro que han cambiado varias cosas en el escenario y ese corte que tenía el tipo en toda la boca aquí todo esto abierto eso es fijo es tema del Licker bueno y aquí vemos zombies que entran por las ventanas esto lo veíamos también en en el juego anterior en el original incluso en el Resident Evil 1 puede ser ¿no? que entraran por la ventana fijaros la iluminación que chula es que bien se ve todo vale aquí también vuelven a salir estos pesados vamos a seguir adelante en el gameplay ahí West Office entramos bueno la exploración de escenarios tiene que ser algo espectacular joe yo no sé para qué ha empezado a ver este gameplay de estos tíos están todo el rato aquí hablando nada y ahí se acaba pues ahí se acaba y ahí lo dejamos oye yo no sé el que os ha parecido a vosotros a mí desde luego ver ese gameplay ver esas mecánicas ver esa fluidez no sé si eso estaría scriptado como han dicho que estaba scriptado el de Last of Us parte 2 no lo creo porque esto sí que es un vamos a decir es un juego más pasillero es totalmente pasillero más que lo que en teoría ha sido incluso de Last of Us la parte 1 no sé cómo será la parte 2 pero tiene lógica que esto ni siquiera esté scriptado es que es el escenario por el que tenemos que andar ¿de acuerdo? y siendo un juego que va a salir el 25 de enero no creo que esté scriptado para que la gente los quienes hayan hecho este gameplay se fueran por las ramas y vayan a zonas en las que todavía no están no están escritas zonas que no están programadas ¿no? para que para que se evitara ver bugs no lo creo porque este juego si se va a sacar el 25 de enero tiene que estar ya a un 90% terminado es decir poca cosa quedará ya por hacer sí tendrá sus pequeños fallitos que habrá que ir corrigiendo pero en términos generales es un juego terminado no queda nada queda menos de un año para que ¿qué menos de un año? quedan 6 meses para que lo lancen ¿no? en enero y estamos en en junio pues eso 6-7 meses 8 meses da igual no voy a empezar a hacer matemáticas así que es un juego que en principio ya tiene esa vamos a decir es un juego completo ya no creo que lo vaya ni a mejorar ni empeorar no creo que tenga un downgrade no creo que tenga nada de nada de lo que hemos visto aquí se verá así porque utiliza el mismo motor que Resident Evil 7 solo que se ve muchísimo mejor muchísimo mejor lo aseguro y yo creo que va a ser un titulazo no sé qué más decir estoy hypeado ahora mismo bien la gente de Capcom por este juego un poco menos bien por lo que estáis haciendo con Nintendo Switch es comprensible en cierta manera porque no es una consola que va a poder arrastrar este juego con la soltura que lo van a hacer el resto de consolas de sobremesa pero no estaría nada mal un port quizás si no es hoy dentro de pues unos meses un añito dos añitos no sé cuándo pero que lo que lo pudieran tener ¿no? siempre y cuando pues se pueda evitar si no se puede evitar ese ese tener que hacerlo en la nube y si es en la nube que pongan un precio final que el que quiera alquilarlo por 15 euros me parece es que me parece genial para 6 meses 180 días empiezas el juego lo terminas cuando tú quieras como si juegues quieres jugarlo 20 veces del tirón y dejarlo ya explotadísimo y terminado al 110% pero sí que me gustaría que dieran otra opción a los usuarios de Switch de poder decir vale 15 euros es este alquiler de 6 meses pero 45 euros por ejemplo es tenerlo para toda la vida ¿por qué no? o 60 euros lo que venga a costar el juego de salida en otras plataformas pero poder tenerlo para siempre eso es lo que yo creo que sería justo para los usuarios de Nintendo Switch que no me gusta que se sientan usuarios de segunda ¿no? porque al fin y al cabo han pagado su consola igual que el resto de la gente y creo que merecen tener aunque sea por cloud jugar en la nube en servidores remotos tener el juego para siempre como si fuera suyo ¿no? yo creo que es lo normal y es lo que hoy en día tendremos que aceptar si tú te compras una película en Netflix digamos o en YouTube o en... si te la compras la puedes ver las veces que quieras cuando quieras ese es el trato ¿no? o sea ahora si yo la alquilo digamos que en vez de pagar 3 euros o 10 euros por una película pago 1 euro y medio 2 euros solamente para verla una vez pues bien para 6 meses pero lo que vería bien aquí es que dirán pues la opción de que la gente se pueda comprar o me ha rodeado mucho para decir esto último pero yo creo que es lo justo y lo que a mí me gustaría si fuera usuario de Nintendo gente espero que os haya gustado tanto el vídeo como el gameplay que os he puesto ahí ahí y nos vemos en próximos vídeos oye es una cosa así si me dais un abrazo si me dejáis ahí un comentario si me dais un like o suscribís al canal yo os voy a dar un abrazo así de gordo 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 nos vemos en próximos vídeos chao chao chau y chau CC por Antarctica Films Argentina